Yai, 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 yai Negros en la cancha están quemando toda la marimare La poli no pasa, sabe que siempre hay peli, peli Peliro contarte mi nero nadie Gigi le escucho Es una reunión Eh, ¿con qué gente? Con los de arriba ¿Cómo que los de arriba? Los tipos de esto que usted y yo sabemos Eh, de acuerdo ¿Me está viniendo a recoger o qué? Gracias Ojo Reunión con la mafia Muy buena ahí Más cara afuera Bueno, vale ¿Alguna nueva? Eh, más señor Pues vuelveos la a poner Bien ¿Quiénes son esos? Pues la mafia Ah, la mafia Mario ¿Qué ocurre? ¿Cómo vais? Eh, perfectamente señor Eh, ganando dinero Eh, ganando dinero Tratando de De que las cosas progrejen Estuvimos también viendo Que ustedes nos habían dicho Más o menos un lugar en el cual Estar más o menos También estuvimos viendo por esa parte Y lo tenemos más que visto ¿Cómo vais de dinero? Eh, tenemos aproximadamente 1.800.000 ¿Cuánto? 1.800.000 Y lo que hacemos Lo tratamos de hacer bien Sí, pero concreta ¿Qué hacéis? Eh, últimamente hemos estado plantando Tratando y robando Jollerías Y Tiendas de vez en cuando Y todas esas cosas Pues con esa paz Con esa pasta tal vez Ya Sería hora de que vayáis Al barco, ¿no? Eh, es que de momento Digamos que estamos esperando Tener nuevas Incorporaciones Nuevas incorporaciones Exactamente Sois 3 en total, ¿no? Sí, de momento Bueno Y ¿Qué tenéis pensado hacer con ese 1.800.000 que tenéis? Eh Básicamente Ahora mismo No sabemos el precio Que ustedes nos piensan dar De De Para comprar Ese Ese garaje de ahí Y No sé Ese garaje Bueno, sí Es como un garaje Algo así Esperamos Si pueda ser nuestro caso Pues aquí me estáis diciendo Que queréis Un sitio donde vivir Y ese tipo de cosas Y donde poder guardar Todas las armas que tenemos Todas las motas que cultivamos No sé No sé No sé No puede ser ahí Nuestra casa ¿Tenéis pensado algún sitio? Eh, sí Como les dije Está de hecho Cerca del barrio Vale Vale, pues Vale, pues Mmm ¿Cuánto piensáis que puede valer esa casa? Eh No sé Cerca de 800.000 Por ahí, no sé 800.000 Por ahí aproximadamente Por ahí aproximadamente No lo sé Bueno 800.000 800.000 Igual creo que A mi arquitecto os da para Colocar la puerta de la entrada Un par de elevadores Para guardar los coches Y... Como mucho un retrete ¿Necesitáis más? ¿Cuánto más? No, pregunto Si necesitas más que los que acabo de decir Eh... Básicamente Queremos Ese lugar Completo No sé cómo uno lo pueda dar Y... Solamente Es que Usted me diga un precio Y... Nosotros Lo tenemos Un precio Tío 800.000 No me llegan ¿Cuánto me ofrecéis? Un millón Un millón cincuenta mil Perfecto Listo Pues ya estáis tardando en tener dinero Mmm... Voy ahora mismo Perdón Un millón setenta y tres mil Un millón setenta y tres mil Millón setenta y tres Y se puede saber a qué debes la última suma de dinero Es un capricho ¿Os importa? Pregunto No Si no no hay problema, eh No, no Veintitrés mil más Veintitrés mil menos ¿Listo? Un millón setenta y tres mil Uh-huh ¿Los quiere ahora mismo? ¿Los tenéis? Sí Si queréis que el arquitecto se empiece a mover, sí Si no, no Entendido Eh... Voy ahora mismo Venga Ya teníais que estar aquí Eh... Voy a acompañarle ¿Cuánto me ha dado? Ciento siete mil trescientos Vaya liada, eh Vale, señores, ¿y el tercero dónde está? Eh... Está... Dormiendo Vale, he quitado la máscara en este momento De acuerdo Vale, listo Volvedos a poner olas El puto Farang Eh... El que lleva la maleta ¿Quién? Abre la maleta Y cuéntame que... Y verifícame que esto es todo el dinero De acuerdo Pues mire, por acá hay... Diez mil Y seguimos contando... Doscientos Quinientos Veo amontonándolo Listo Seiscientos Seiscientos Sietecientos Pues acá seguimos con un millón Seiscientos Más siete mil trescientos Un millón seiscientos... No, un millón sesenta y siete mil trescientos años ¿Y por qué sesenta y siete mil? ¿Y por qué sesenta y siete mil? No habíamos dicho sesenta y tres ¿Cuánto había? Esperelle Quedan acá como unos billetitos que no conté ¿Quieres que te enseñe? ¿Quieres que te enseñe a contar? ¿Quieres que te enseñe a contar? No, no se preocupe Cuenta bien, cuenta bien A ver... Acá hay... Cien más... Tres mil... Listo está todo Un millón setenta y cinco mil Cuéntalos de nuevo ¿Qué te ha costado? Exacto ¿Quieres que los cuente de nuevo? 10 mil... 133 mil... Cuatrocientos mil... ¿Por qué me va por la derecha? Tranquila allí, yo Pris ya no tengo Cuatrocientos mil... Cuatrocientos mil... Quientos mil... Por acá tenemos unos setecientos mil... Bien... Y untamos este bajo que de antes... Llamó al millón... Bien... Veinte mil más por acá... Veinte mil... Y acá de nuevo así... Un millón setenta y cinco mil... Está todo lo que pidieron... Un millón setenta y cinco mil... ¿Sí? Hemos pedido un millón setenta y tres mil... Está lo que pidieron y más... Sí, sí... ¿Quieres por las molestias? Pues sí... Bien... ¿Y eso es que pasa? ¿Que le sobra la lana o qué? Contad el dinero a ver si está correcto... Ya hay un millón setenta y cinco mil... ¿A quién ya lo paso? Dámelo a mí... ¿Usted me escuchó cuando yo hablé? Eh... Disculpe, no lo escuché... O sea, os sobra el dinero, ¿no? ¿Os sobra la lana? Eh... Simplemente se me fueron unos fajos más ahí en el... En el... En el maletín... Y usted... Bueno... Pues si usted está fallando ya con la contabilidad... No me imagino cuando usted, bueno... Se tropiece... Eh... Ya... Un millón... ¿Ese es señor Gustavo, verdad? Eh... Sí... ¿Usted me dijo en el celular que iban a venir tres personas porque vinieron dos? No... No... No, no... Yo le dije que íbamos a venir dos... Que estaba yo y otro... Mmm... Entiendo... Bueno... Me gustaría saberlo... ¿Está dentro de ustedes ya? Me gustaría que se lo presente... Hombre, por supuesto... Eh... No, de momento no está dentro... De nosotros... No, entonces nada... De momento no... Pues entonces no... Malena... ¿Cuánto habéis generado esta semana? Perfecto... Yo diría que... Pfff... Más de... Desde que hablamos con ustedes... Yo diría que... Más de... 800.000... Bien... Está bien... Eso significa que trabajáis duro... Exactamente... Perfecto... Bueno, pues cuando ustedes quieran meter al... Alguien... Bueno... Que les apoye... Que veáis iniciativa entre ellos... Nos tenéis que llamar... ¿De acuerdo? Entendido... Muy bien... Eh... Lo del yate... Hoy estamos a día 22... Si no me equivoco... Exacto... El día 5... Os voy a volver a preguntar... Si habéis hecho el yate... Si... Si... No lo habéis hecho... Me tendré que cobrar... Un interés... Seguramente para ese momento... Seguramente para ese momento... Ya esté... Ya esté hecho... Bien... Pues si es así... Cuando lo tengan hecho... Nos avisan... De hecho esta semana... Si no lo hacéis hasta ese plazo... Os voy a tener que cobrar un interés... Buf... De hecho esta semana... Va a empezar a contactar... Con el señor... Smoke... Y con el señor Aguedulce... Para saber... Que es lo que... Me podrían ofrecer ellos... Bueno... Perfecto... Hasta el día 5... Tienen de plazo... ¿De acuerdo? Si... Entendido... Adelante... Eh... ¿Ustedes saben si necesitas algo especial para ese yate? ¿Y el armado? ¿Para ese yate? Bueno... Pues a lo mejor... Los contactos que os proporcionamos... Os lo saben decir... Yo creo que necesitáis algo más importante que eso... Ir para allá y comprobáis... Que la necesitáis... Entendido... Un par de pelotas... Que me parece que no tenéis... En que llevas a padecir ello... Mmm... ¿Quieres que te lo demuestre? Si... Bien... ¿Tienes alguna pistola por aquí? Gringo, dale la pistola... No, no, no... No, no, no... No, espera... Se la vas a dar a ellos... ¿Quién habló? ¿Quién habló de los dos? Yo... Pues yo... Bien... El otro de rodillas... Hostia... Pégale un tiro... Primero que se quite... La máscara... Y la gorra... Y le dé la cara bien... ¿Usted quiere que... Le pegue un tiro a mi... A mi compañero? Bueno... Yo no diría que es su compañero... Que es su patrón... Si... Más bien es tu patrón, si... Pues yo... A mi patrón... Ajá... ¿Usted quiere que le vuele la cabeza de una horita mismo? Entonces... Tengo el control del barrio... No señor... Pero... Con esta acción... Yo a usted le demuestro que tengo huevas... Bueno... Alguna acción... Solo no lo demuestras... Otras... Pues entiéndolo mucho... Creo que... Esta no es la manera... Para... Para demostrarle a usted... Que nosotros... Tenemos un par de huevas... Ya ve... Y como tiene pensado demostrarlo pues... Pero suponía... Que quedara el arma... Y que se le van del otro... Véamela... Hostia, ¿quién es este? Tápate la cara... Ahí está... 834... Bien, proseguir... Que ya me quedo claro... Que pelotas no tienes... Por lo menos tú... ¿Usted tampoco tiene o no? Eh... Si... Creen que... Le va a meter un tiro a él... Bueno... Como que eso no va a ser posible... Y como usted... Nos va a demostrar eso entonces... Haciendo un buen trabajo... Demostrandole que... Es un momento... Que sabemos hacer las cosas... Pues entonces... Vamos a hacer otra cosa... El plazo ha quedado... Para el día 5... Pero va a bajar... Al día 29... ¿Cómo? 29... Está claro... Vale... Siete días... Para hacer el yate... ¿Algo hay pedo? Ninguno... No, no hay pedo... Perfecto... Pues si no tenéis nada más que decirnos... O... Comentarnos... 180 grados... Y para el barrio... Un placer... Sí, un placer... Hasta luego... ¡Mama! ¡Ja! ¡Ja! Eso es lo bonito, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Entre, entre! ¡incabeodisy! ¡ya? Un placer... Un placer... Un placer... ¡ERCAPEPY! Entonces...